¡Viva a Luis Morelos! ¡Viva a Villa y Zapata! ¡Chiquen a su madre los babachos por primeros hijos de puta! ¡Ayeros de la rada dicen de la chiquen, de la chiquen, de la chiquen! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Los mexicanos estamos hechos de una arena, de una estrella! ¡Viva México, cabrones! ¡Los mexicanos estamos hechos de una ganga, de una estrella! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Estamos hechos de la pegistad entre los la y los les murados! ¡Gracias! 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 ¡Oiga la espalda de la barra Chilavere! ¡Gracias! ¡Gracias!